Héctor, esto me trajo el ratón Pérez y es para Bebana, suscríbete y si no te voy a dar chuti. Hola Héctor, hola equipo de Bebana, quería mostrarles en mi casa, bueno como verán ahí, la tele no está, desapareció misteriosamente, debe ser alguna actividad paranormal, así que bueno, saludos a todos desde Salta, yo no soy careta, aguánteme Bebana. Díganme si no está bueno para escuchar las noches paranormal mientras manejo por este camino, todas las noches los escucho y me acompañan y bueno, por suerte no le tengo miedo a nada, pero me encanta escucharlos y este es mi camino cuando vengo escuchándolos, ahora entro en una montaña que está con un bosque y bueno, después sí llego a otro camino donde hay más gente, pero por ahora el camino es así. Hola Héctor, ¿cómo estás? Buenas noches, soy Leo Ponkichi, estoy acá junto a Mayra y Cris y te escuchamos siempre. Mándanos saludos, somos de Morón, un abrazo grande. Saludos amigos de Morón, hola Héctor, saludos desde Buena Esperanza, San Luis, un abrazo. Acá estamos Héctor a full, escuchando la radio en la sobremesa, mi cuñada, mi hermano, yo, mi señora. Acá estamos, vete a poner. La historia ideal es Bebana Radio, con Jonás y Kevin. Hola Héctor, soy Esteban Luna, de Tucumán, estoy en el abuelo en estos momentos. Te voy a mostrar donde el abuelo, este es un salón de diálisis. Esta noche no se duerme, ¿ya la ves? ¿Qué tiempo? ¿Qué onda con la fonoterapia? Me dice que preguntan, ¿no? Hola Héctor, de Cucuy, Palpalá, aguanto otras noches. Buenas noches Héctor, May, les saluda Vanessa desde Santo Domingo, República Dominicana y nada aquí con mí. Parlante listo para escuchar Bebana Radio, tras noche paranormal que nunca me los pierdo. Un beso y aguante Bebana. Buenas noches Héctor, soy el ingeniero Pablo Noves, acá estoy deportándome. Vamos Héctor, Laura. Esta noche no se duerme, ja, 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 ja. Noche mal. Buenas noches. Buenas noches. Fm. Arroba Héctor Locutor OK. Porque todavía no empezó el programa formalmente. Este es la primera vez en la historia de este programa. Mirá cómo había que ir los martes por acá. No sé, pero no sé. Héctor, veá dónde estoy en el Calvario. No me ves nada porque estoy oculto. En el Calvario de Tandil. Buenas noches, Héctor. Soy Mari desde Montreal, Canadá. Quería darte las gracias por el programa tan excelente que tienes. Es el programa que nos acompaña todas las noches a cada uno. A mí acá, desde tan lejos. Excelente, mi ritual es toda la noche mate. Y la tele con imágenes para sacarme el mien un poquito. Hola. Acá estoy. Te voy a mostrar afuera para que vean. Con tormenta de nieve. Mucha nieve. Así que, bienvenidos a Montreal. Aquí. Quería darle las gracias a ti, a Mai, al señor Acuña y a Josefa, que siempre tienen historias tan excelentes, buenas. Y para contar, nos encanta. Nos hacen todo, con amor se nota. Y trabaja muy duro. Saludo a todo el equipo de Bebana, a Tren Topic y a todos. Gracias por la compañía. Y suscríbanse, gente. Buenas noches. Chao. En estos programas. Sí. Y siempre había un voz a voz el lunes en el colegio, en la universidad. Yo lo escuchaba en una aula máxima de un colegio, ¿saben? Y Héctor, Héctor generó esa cultura en los jóvenes. De hecho, si hay que decirlo, Héctor es el papá de las noches en la radio. Porque engendró a muchos hijos en diferentes emisoras. Y tal vez en otras ciudades, pero también en muchas emisoras. Y en otros países. Le puedo... Esto es un secreto a voces. Héctor... ¿Cómo así? ¿Héctor tiene hijos en otros países? No, no, no. Atención. Insomnio está en la capacidad de informar que Héctor engendró varios hijos en otros países. Hay un programa que se llamaba Trasnoche Pop en Argentina. Y era la misma escaleta que había creado Héctor. ¿Verdad? Con Paranormal, con Vallenato Blancher, Romponería, con todo igual. Noche de sexo. Hay fucking festinete. Bueno, pues así entonces... Saludos y buenas noches. Gracias, mi querido Héctor Rossi, desde la República de Argentina hasta allá. Nos están saludando a estos pibes. Sí, che. Saludos, che. Gracias por los saludos. Pero este... Esto es muy interesante. Le comentaba, él hizo el contacto con nosotros a través de Messenger. Muy bien. Y él decía, yo tengo un programa Trasnoche Paranormal. Sí, sí, sí. O sea que este programa allá en Argentina también se hace con llamadas del público. Claro, claro. Y él decía, cuando yo fui a México y escuché su programa a través de la radio, me encantó. ¡Órale, Héctor! Así es que quisiera que tanto ustedes colaboraran en mi proyecto. Sí. Como yo colaborar en el proyecto de ustedes. Y esto me parece increíble. Poder hacer este intercambio. Entonces, ahí al buen Héctor Rossi, un saludo. Y por supuesto que estaremos en contacto continuo. Bebana. Bebana Radio. BebanaRadio.com Bebana. 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 La evolución de la radio.